Luces con el viento Refuerza tu voz, voy a cansarme de ti Ay, de ti, deja de agobiar Que nadie pueda decirme que fue ser hasta el final Así, hoy no volverás aquí Saliste de aquí, se acabó mi amor Ahora hay que sobrevivir Ya no sé decir, hablar arreglo Nada, nada de ti Nada, nada de ti Luces con el viento Hay un imán en mí No hay nadie que pueda traerme Siga pensando así Refuerza tu voz, voy a cansarme de ti Ay, de ti, deja de agobiar Que nadie pueda decirme que fue ser hasta el final Así, hoy no dormirás aquí Saliste de aquí, se acabó mi amor Y ahora hay que sobrevivir Ya no sé decir, hablar arreglo Nada, nada de ti Nada, nada de ti Nada, nada de ti Saliste de aquí, se acabó mi amor Saliste de aquí, se acabó mi amor Llega a dotarte, no lo puedo ver Frente y se te lejos, no duro con él Los mendigos cuentan que solo con pasar Dios devuelve la vista de esa tienda Quiero acercarme, quiero ver cómo es Quiero soltarle, soy un hombre sin fe Igual pagando, me arreglo los pies Rezaré por él Rezaré por él Rezaré por él Pobre de mí, me tiene que ayudar Y si le caigo bien, igual es sin cobrar Después de todo no usan material Es condición absurda que requiere él Que seamos buenos, que tengamos bien Y no me preocupa, yo la compraré Dicen que la venden en Jerusalén Quiero acercarme, quiero ver cómo es Quiero tocarle, soy un hombre sin fe Igual pagando, me arreglo los pies Rezaré por él Rezaré por él Rezaré por él ¡Gracias! 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 Háblame de París Si de verdad crees conocerme Háblame de mi muerte Hemos silbado juntos No quiero convertirme en un paisaje ¡Majista! No quiero convertirme en un paisaje Hemos debido oírlo Si me dejas abajo solo es de conseguir Si me dejas abajo solo he de conseguir maltratarme ¡Suscríbete al canal! Solía mirar las nubes No sueñes tan despacio ni tan deprisa Solo es un modo de vivir ¡Suscríbete al canal! Solía mirar las nubes ¡Suscríbete al canal! Solía mirar las nubes Solía mirar las nubes ¡Suscríbete al canal! Solía mirar las nubes Solía mirar las nubes Dirige, el placer, hábitos banqueros, hábitos banqueros, rendistas, el saber, reyes del juego, reyes del juego. Reyes del poder, para pasar, tus maneras, tu rastelo, reyes del juego. Reyes del poder, para pasar, tus maneras, tu rastelo, reyes del juego. ¡Suscríbete al canal! 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 a los vecinos, eso me hace reír, paredes de papel, paredes de papel, paredes de papel. Paredes de papel, paredes de papel, paredes de papel. Si no tomo voy a tocar, paredes de papel, paredes de papel, paredes de papel. No entiendo cómo es posible, tan injusta situación, resulta imposible ser libre, dentro de mi habitación. Es que las cosas mal hechas quedan con su maldad, parece mentira que sean construcciones de verdad. Paredes de papel, paredes de papel, paredes de papel. 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 Paredes de papel.